La amenaza de los combatientes extranjeros y también de las organizaciones terroristas actuales es una amenaza que se refiere a la fluidez y la rápidez. Y ahora tenemos respuestas que no están realmente al mismo nivel de rapidez y de fluidez. Y la razón por la que es necesaria para nosotros es una de las recomendaciones de aumentar la rapidez y la fluidez de las respuestas en general en todo el campo de seguridad. Los combatientes terroristas extranjeros constituyen una de las amenazas más exigentes y preocupantes para la paz y seguridad internacionales. Por tanto, prevención del conflicto, mediación para solucionarlo por métodos no violentos, el esfuerzo en materia de operaciones de mantenimiento de la paz y no inmunidad a los terroristas a través de una Corte Penal Internacional.